El optimismo vuelve este martes a los mercados con unos inversores que siguen pendientes del desarrollo de los acontecimientos en Rusia y en Ucrania y que miran de reojo a los datos macroeconómicos de la zona euro. Las bolsas abren con ligerísimas alzas a la espera del BCE. Pablo García, director de Caros Alfa Value, señala que el mercado adolece de eso que llamamos una calma tensa a la espera de lo que hagan Mario Draghi y sus chicos. Por su parte, Giuseppe Parafino y Fawes, analistas de Barclay, señalan que en la reunión de esta semana no esperan ningún tipo de acción. Apuntan, el tono de la conferencia de prensa debe seguir siendo pesimista con una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento y de inflación. Volviendo a los mercados, Eduardo Fawes, analista técnico de Renta4, repasa hoy a uno de los grandes del IBEX. A Telefónica sobre este valor, sugiere este experto que los mínimos marcados en agosto en los 11,5 euros se alzan como un nivel clave al coincidir con el paso de la directriz alcista desde los mínimos de 2012. Su pérdida abriría caídas hacia la zona de soporte situada en los 10,50 euros. A corto plazo, asegura, apreciamos como el precio de IRIME con el paso de la directriz bajista desde los máximos de este año, la cual potencia la resistencia de los 12,21 euros encima de la cual estableceríamos estrategias especulativas.